Ahí queda ese cortometraje. Tengo algo que decirte con actores que ahora vamos a mencionar, pero aquí vamos a saludar a algunos de los actores de ese corto. Por ejemplo, están con nosotros Adrián López. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También se encuentra con nosotros Pablo Fortes. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. La directora de este cortometraje, Ana Torres. Buenas tardes, Ana. Y también se encuentra con nosotros Nicolás Nobión, que es el responsable de producción de este cortometraje. Buenas tardes. Bueno, hoy tengo yo en el espacio de cortometraje muchos invitados, porque vamos a ver un segundo corto con tres invitados más. Así que yo que soy muy malo por los nombres, os voy a liar todo, pero bueno, a ver cómo sale esto. El tema es que es una comedia, vamos a clasificarla como una minicomedia de enredos y también romántica, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto? Y además contactar con Miki Nadal, por ejemplo, que es uno de los actores del corto. Bueno, es que Miki y yo, que nos conocíamos de antes, bueno, no nos conocíamos, la verdad. Yo tenía un guión de un largo que quería hacer aquí en España, porque yo había estado estudiando en Inglaterra. Ajá, que es donde he hecho buena parte de tus trabajos, ¿no? Sí, bueno, he hecho casi todo. Casi todo. Y lo contacté, bueno, contacté el programa de Ser lo que hiciste y él me llamó para que le mandase el guión y tal, eso del largo. Y como había productoras interesadas, pero no se acababan de mover con el tema, pues yo tenía este guión, que lo tenía escrito en inglés, el del corto, lo traduje y dije yo, vamos a hacerlo, y lo llamé y dijo, pues vale, pues se hace. Y me voy para Málaga. Y me voy para Málaga. Dijo el fin de semana, que no hay programa, me voy para Málaga un par de días, esto sin leer el guión ni nada, y él se lo mandé por la noche cuando ya había dicho que sí. Bueno, un guión que le convenció entonces, está claro. Pues malo, le convenció en largo, porque él hizo el corto sin saber leer. Bueno, también, es verdad. Oye, Adrián, para ti no es tu primer trabajo, ya has hecho más trabajo como actor. ¿Cómo, no sé, qué destacarías de esta historia, de este guión, de esta comedia? ¿Tengo algo que decirte? Sí. Pues que el primero que me enganchó fue mi compañero y amigo Pablo Forte, que conocí a Ana, entonces nos presentó y, bueno, me enseñó el guión y lo vi tan divertido, que dije, bueno, yo es que tengo que estar ahí dentro. Ajá. Porque además que fue un rodaje, no sé, muy simpático, fueron solo tres días de trabajo, pero un ambiente muy bueno y muy de tú a tú, vaya. Al ladito de la playa, en Petregalejo, ¿no? Sí, lo pasamos muy mal. Un rodaje muy intenso, con tiempo muy, la inclemencia del tiempo. Sí, la verdad, mucha presión. Tu novia, que por cierto no lo hemos comentado, la actriz Teresa Martín, me comentaba Ana que es antequerana y quedó primera dama de honor, ¿verdad? En Miss España y fue a Mis Mundos. A China. A China, a China. Se llama Teresa Martín, es muy guapa, como hemos podido ver en el cortometral, y además, bueno, pues la verdad que hace muy bien su papel, pero tú no conociste realmente a tu novio en la ficción, porque erais novios, pero no coincidí ahí en ninguna secuencia. Fíjate, por eso terminamos tan mal. Y al final, Adrián, que te escuchaba, te escuchaba, yo te escucho, yo te escucho, pero al final, ¿qué ocurre, Adrián? Que te llevo el gato al agua. El gato al agua, ya me lo llevo. Lo que es una comedia de enredo, señores, claro que sí, un buen guión. Bueno, y a nivel de producción, ¿qué destacarías del corto? ¿Cuál es lo más complejo para ti, lo más difícil? En el corto de producción, la verdad es que trabajo con Ana, sobre todo, que es la directora de producción, Esana, que ha producido ella misma, y se ha pasado muy bien, porque teníamos un equipo de gente súper competente, y todo se ha pasado sin problemas, sin nada, y con buena relación entre todos. Además, llegó cuando no había problemas, porque yo me encontré el problema de los servicios que teníamos, de pronto dijeron que no, y me estuve recorriendo todos los servicios de todos los colegios de la zona aquella. Porque el servicio no es, esto es lo que le engaño, ¿verdad? O sea, del cine, que el servicio no es el donde está la terraza ellos, Adrián y Pablo. No, ellos están en el bar, los dos en el mismo bar, las dos parejas, Miki, Teresa y Adrián y Pablo, pero los servicios son de un colegio, que es el colegio Jorge Guillén, ahí en el palo, y bueno, yo encantado, nos dejaron allí los gimnasios, pero en otro colegio que teníamos previamente, nos dijeron que el corto incitaba a la violencia. ¿A la violencia? Sí, era porque Miki le da una galleta aquí a Pablo. Bueno, yo no sé, no vamos a decir el nombre de ese colegio, pero la verdad que mumijitas son, porque es una historia muy blanca, ¿no? Bueno, próximos proyectos que tengáis, no sé si habéis pensado trabajar de nuevo juntos, ¿tenéis ya algún proyecto conjuntamente? A ver, aquí tenemos a la directora. La idea es, pues eso, lo que estamos intentando, encontrar un productor para El Largo, con Miki otra vez, posiblemente Paula Echevarría también iba a salir, estos dos elementos también, o sea, vamos a estar los mismos, y Nico, por supuesto, y van a trabajar la misma gente prácticamente, en el corte y en El Largo. Bueno, y se llama El Largo, ¿podemos decir el título provisional? Tiene un título provisional, se llama Nunca es tarde. Nunca es tarde, bueno, pues Nunca es tarde para seguir ahí pegando puertas, ¿no? Y a ver si llega la financiación. A ver si es verdad, ¿eh? Y por lo menos tenemos la suerte nosotros de acudir al estreno aquí en Mala, que es de ese porto. Sí, sí, eso enseguida, vamos, en cuanto se haga, vamos, eso se va a enterar todo el mundo. Ya ves, como que no. Bueno, pues tenemos que despediros porque tenemos a otros compañeros que tienen que pasar. Enhorabuena por esta historia que es muy divertida, ¿eh? Y el que se va a quedar aquí creo que es Adrián. Yo. Adrián que hoy tiene, pues, dos historias que presentarnos. Bueno, pues Ana Torres, directora de Tengo Algo Que Decirte, Nicolás Novión, pues responsable de producción, y Pablo Fortes, actor, muchas gracias. A vosotros. Muy bien, Mala Gana Antena y les dejamos ahora con el segundo corto, vamos a charlar luego con su director, con Adrián que es uno de los actores, en fin, con más invitados en el espacio de cortometraje de Mala Gana Antena. El corto se llama You, Ángel You.